...el Vázquez que también estuvo presente, la verdad que fue un día casi histórico diría para el pueblo porque pasaron más de 26, 27 años hasta que en el pueblo, en Chacicó, se vuelve a entregar un barrio se vuelve a hacer un barrio, en este caso 17 viviendas, con la falta que hace, obviamente lamentablemente en lo personal, yo lo noté ese día y después, durante el transcurso del día y al otro día, día siguiente me llegó algún que otro comentario, mensaje, diciendo que quedó un sabor amargo, sobre todo en el discurso que dio el intendente bueno, por lo tanto, supuse que tan equivocado no estaba si fueron varias personas las que tuvieron la misma sensación una lástima, porque un día lindo, realmente el festivo que era para Chacicó termina politizándolo, generando más grieta de la que hay justamente la persona encargada, yo, tiene una responsabilidad de cerrar esta grieta de hecho lo dijo en el sillón que usted ocupa, cuando dio inicio a las sesiones ordinarias de esta temporada que había que cerrar la grieta pero lo que dice por ahí no tiene mucho que ver con lo que hace me molestó mucho llegar al lugar y no ver al exdelegado Ariel Mena, una persona que realmente hizo muchísimo por el pueblo cuando le tocó cumplir función como delegado hizo muchísimo por las casas, por las viviendas estuvo presente en cada problemita que se generó entonces creo que Nobleza obligaba un llamadito, un mensaje invitándolo y haciéndolo partícipe de la entrega de las viviendas pero bueno, parece que no todos tenemos la misma visión o el mismo sentimiento yo creo que era un lindo gesto para demostrar que se puede empezar a cerrar esa grieta pero bueno, el intendente decidió no hacerlo lamentablemente en la foto no apareció nadie de la gestión anterior que son los grandes responsables de que Chacicó tenga 17 viviendas más es cierto que no se terminaron en los cuatro años de Cambiemos pero creo que a eso tenemos que apuntar a que las obras empiecen en un periodo, en una gestión y sin importar el color político terminen en otra o sea, no vería cuál es el problema y no criticar a la gestión anterior porque no le dio el 10% o el 15% que faltaba para terminar las casas lamentablemente se ve la parte vacía del vaso y no la parte llena que fue raro porque el funcionario provincial presente en ningún momento de su discurso hizo... hizo... por eso me llama la atención que si el intendente critique tanto a Cambiemos, a Juntos por el Cambio que es el espacio político que le dio la oportunidad de estar dos veces como intendente la verdad que me llama la atención pero bueno nos tendremos que acostumbrar a esto ¡Suscríbete al canal! Gracias.